Es una propuesta que proviene de manera conjunta, como le dije, del Ministerio de Educación y de Economía, que es un reconocimiento a aquellos docentes que consideramos tienen asistencia perfecta a su lugar de trabajo, que es el aula, y a aquellos equipos directivos que tienen una asistencia perfecta a su lugar de trabajo, que es la institución escolar, acompañando y sosteniendo los procesos pedagógicos y educativos. Nosotros el año pasado, el conjunto de los santafesinos, a través del Estado y a través de los recursos que el Estado destina a Educación, pagó 100.000 millones de pesos en reemplazos. La proyección para este año son 250.000 millones, eso implica 250 millones de dólares. Es mucha plata, creemos que es mucha plata, nosotros consideramos que eso no está bien. Entonces empezamos a trabajar en algunas acciones, porque en definitiva un diagnóstico sirve siempre y cuando pueda orientar acciones que reviertan ese estado de cosas, esa situación. Hay un montón de cosas que tienen que pasar para que un chico aprenda, pero lo más importante que el Estado ofrece es el aula, es el docente y es la experiencia pedagógica y de aprendizaje. Y para eso necesitamos que los docentes estén regularmente en las aulas. Nosotros cuando asumimos, dijimos que íbamos a jerarquizar la tarea docente y que íbamos a jerarquizar la tarea docente en el aula, porque en definitiva la tarea docente se da en el aula. Y también planteamos, y en esto fue muy claro el gobernador, que todo lo que nosotros podamos optimizar en la utilización de los recursos del sistema, iban a quedar en el sistema. Es decir, nosotros no solo que no afectamos el presupuesto en la educación, sino que lo estamos aumentando a través de diversas partidas. Y todo lo que nosotros podamos mejorar el funcionamiento del sistema, tiene que estar destinado al sistema. Y esta propuesta parte de una premisa fundamental, que no se le va a descontar un centavo a ningún docente que pide una licencia, porque para eso están las licencias. O sea, el sistema tiene contemplado un montón de licencias que son correctas y que hacen al buen funcionamiento del sistema. Porque está claro que un docente enfermo no puede ir a dar clase. Eso lo tenemos clarísimo. Y también está claro que el sistema de previsión social y el sistema en que el Estado está para asistir a los ciudadanos y mucho más a sus agentes. Por lo tanto, no va a haber absolutamente ningún tipo de descuento ni penalización por solicitar las licencias que son ordinarias y por solicitar las licencias que corresponden y que el sistema debe garantizar y que van a estar garantizadas. Ahora bien, esto es un adicional para aquel docente que no hizo uso de las licencias. Ya sea porque no la necesitó o ya sea porque decidió no hacerlo. O sea que yo te digo para que sea bien claro, no le vamos a descontar un solo peso a ningún docente que pida licencia, pero este premio está para aquellos que no solicitan licencias justificadas o injustificadas. Esto se le va a pagar al docente que está en el aula. El docente que no está en el aula sabemos que tiene alguna justificación para no estar. Y aún así se le paga el salario y está muy bien que se le pague. Pero digo para que no tengamos eufemismo, para que seamos claros. Yo creo que la transparencia es muy importante en esto y nosotros somos siempre muy honestos y muy transparentes a la hora de comunicar. Este premio va a estar destinado a aquel docente que efectivamente está en el aula y al docente que no puede estar en el aula o porque cursa un embarazo o porque tiene una enfermedad o porque tiene opciones de tomarse la licencia se le va a respetar el 100% de su salario sin ningún tipo de descuento ni ningún tipo de discriminación de ninguna naturaleza. La problematización del ausentismo se lo concibió y se lo percibió antes que nada una cuestión educativa, un problema que no es solamente monetario que lo tiene o presupuestario, sino fundamentalmente educativa pedagógica porque lo que está en juego es la calidad de los aprendizajes. Eso como primer cuestión. Y desde ese punto de vista es donde nuestro gobernador lo tomó desde el comienzo como la necesidad de resolver un problema que en realidad, más que económico, es una cuestión que afecta a los aprendizajes. Lo que plantea es premiar con un beneficio no salarial aquellos docentes que en cada mes y al mismo tiempo trimestral, porque tenemos dos aspectos, un incentivo, un premio de carácter mensual, sistemático, que se combina con un premio también a nivel trimestral. Esto, vuelvo a remarcar, es una bonificación que se pagará por encima de los salarios, por lo cual en realidad lo que estamos aquí apelando, un método que apunta a premiar a aquellos que no han tenido inasistencia o han tenido solamente una inasistencia en el periodo que se computa.